La máquina de Cruz Azul saltará con la obligación de ser protagonista durante el torneo de apertura 2014 y mejorar lo hecho el torneo pasado, que fue eliminado en cuartos de final. El plantel así lo obliga. Muy contento con el plantel que tenemos. Está claro que es uno de los mejores planteles que hay en México y creo que tenemos con ese plantel la obligación de pelear arriba, de jugar bien al fútbol y de estar arriba en la tabla de puntuación. Sobre la incorporación de Aníbal Zurdo, el flaco aún lo ve lejos de su nivel futbolístico. Aníbal bien, en general, también le va costando un poco la altura y todo eso, pero en general se va conociendo mejor a los compañeros, como suponíamos que era un jugador de área que tiene gol y que siempre lucha, siempre está muy dispuesto al esfuerzo.